Los fans se comen las uñas, tú también pagas, date quieto. Gol, 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 gol. Aunque era bastante fácil, ¿dónde estaba el portero? Aquí tenemos de nuevo el gol, que bien ha superado al defensor. Y se quedó en un mano a mano muy claro, arriesgó y optó por el regate. Y no le salió nada mal.